hablando mal. Cuando al país le va mal en algo, bueno, porque la vida es así, a veces hay momentos malos en algunas cosas, ¿verdad? Siempre la vida es así. Uno está luchando y de repente, bueno, hay una cosa que sale mal, sobre todo con ellos, que están todo el día saboteando. Uno tiene esta mosca con ocho mil ojos activados, ¿por dónde viene el saboteo? ¡Pac! Y capturarlo. Entonces cuando al país le va mal en alguna cosa, ellos salen con una sonrisota. Ahorita tenemos problemas con la inflación, producto de que hay un sobrecalentamiento en el consumo y ellos han saboteado los procesos productivos y de distribución de algo. Hemos nosotros, para que ustedes sepan, a veces como decía el comandante Chávez, las cosas son secretas. Nosotros hemos capturado cincuenta mil toneladas de productos acaparados en todo el país. Bueno, lo hemos vendido, algunos lo hemos regalado inclusive. Pero entonces ellos han tenido una guerra psicológica, ¿ves? Con algunos productos y hay un sobrecalentamiento del consumo. Como el venezolano tiene ingresos, bueno, hemos salido a consumir treinta por ciento más de todos los productos. Treinta por ciento. Ahorita estuvimos revisando los números. Número por número. Estado por estado del país. Nos metimos como cuatro horas a revisar eso. Y ayer también. Hay un sobrecalentamiento del consumo. Entonces, bueno, eso ha afectado a la inflación. Eso lo vamos a corregir. Lo vamos a resolver con más producción y estamos también trayendo más productos, pero también con la conciencia del pueblo de regularizar su consumo. No caer en el juego de la guerra psicológica que a veces caemos. Que falta tal producto y salen corriendo. Y compra cuatro paquetes de esto, cuatro paquetes de esto. Todo el mundo está actuando así. Entonces yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela en función de que con conciencia ayudemos al progreso económico y a la prosperidad del país. Ahora, como tenemos ese problema, están felices en la derecha. Si el país tiene un problema, ellos se ponen la sonrisa y se llegó el momento para que se acabe el régimen. El régimen caerá. Por favor, Dios mío. Ustedes creen, ustedes creen que el capitalismo y el neoliberalismo tiene alguna alternativa para este país. No. Nosotros ya lo vivimos frente a circunstancias difíciles en el pasado. Bueno, sálvese quien pueda. Y por eso el pueblo se tiró un 27 y 28 de febrero del 89 a la calle. ¿Cómo se tiró? No. Nosotros que hacemos en momentos de dificultades. Ayer aumenté las becas estudiantiles, tanto en la cantidad que se les paga a los muchachos como en la cantidad que se les paga a los muchachos.